que ha participado. Tigres llegó al receso en la liga por la fecha FIFA en zona de Liguita, pero con una enfermedad llamada empatitis. Si bien liga cuatro partidos sin derrota, el equipo del Tuca Ferretti ha sido blanco de críticas porque ha caído en una racha de empates, la cual nació en la jornada 5 ante el San Luis y continuó con América, Atlas y León. A pesar de esto, los felinos se ubican en la quinta posición de la tabla general con 13 puntos, cuatro menos que los que a estas alturas del torneo pasado sumaba. En cuanto al gol se refiere, tiene 12 a favor por 9 en contra. André Pierre Guignac se convirtió en el máximo goleador del club en la jornada 3 ante Pumas al llegar a las 105 anotaciones. Una fecha más tarde, alcanzó los 108 con su triplete frente a Lecaxa, pero de manera inesperada se le mojó la pólvora y ya acumula 360 minutos sin marcar. No tengo por qué hacer balance ahorita. No, no, no es una cosa que ni me pasaba por la cabeza. La verdad, creo que el balance se hace a lo mejor al término de la temporada. Ahorita muchas cosas pueden suceder. Entonces, no veo la necesidad de hacer un balance ahorita. No lo veo. Dejando de lado el campeonato local, después de ganar tres ediciones consecutivas del campeón de campeones a Tigres, le tocó conocer la derrota y por primera ocasión regresar a casa con las manos vacías, pues América le puso fin a la racha felina en tanda de penales el pasado 14 de julio. Tres semanas después llegó la revancha. Tigres eliminó a las águilas por la misma vía en la que fue la semifinal de la naciente Leagues Cup, avanzando hacia la gran final de esta competencia, la cual disputará frente a Cruz Azul el próximo 19 de septiembre en Las Vegas. Si de contrataciones hablamos, los felinos volvieron a dar la campanada a nivel nacional, repatriando al mexicano Diego Reyes, quien también estuvo en la mira de la América. Creo que es un proyecto serio, un proyecto el cual me ilusionó muchísimo. Ya veníamos platicando desde hace muchos meses, antes de que me fuera a Turquía, solamente que no me quería regresar en ese entonces a mi país. Pero bueno, hoy estoy aquí, muy ilusionado, muy contento, feliz. Tígueres regresará a la actividad el próximo viernes 13 de septiembre, visitando los cholos de Tijuana, en busca de por fin sacudirse la empatitis y volver a sumar de a tres puntos. René Fernández, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.